¡Suscríbete! 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 No seas tímida, canto abusadora Rompe el suelo con la batidora No seas tímida, canto abusador Rompe el suelo con la batidora La batidora, la batidora La batidora, la batidora La batidora, la batidora La batidora La batidora, batidora, batidora Bueno, es o no es, tenía también que culiarse ¡Suscríbete al canal! 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 Señoras y señores, damas y perros, llamando a todos los perreadores, la gente los pidió Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Como me castigue el movimiento, la mercy, no tengas piedra, ven agarrame por la jersey Mami, hice la tesis, saliste la macesa, y eres la candidata para que sientas al precio Muy exótica, con la cadera crónica, si el baile es un deporte, quedo lloro como Mónica Muevelo de aquí pa' allá, muevelo de allá pa' acá, me sube la cintolica y me baja la diastolica Hula hoop, 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 hula hoop ¡Suscríbete al canal! 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 Yo voy a soltar yo Yo voy a soltar yo Yo voy a soltar yo ¡Suscríbete al canal! 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 La clica para poner esto en alto Con las manos bien alto Quiero ver a todos sueltando Ha regresado la clica para poner esto en alto Ve como lo mueven ellas Eso lo hace mil más bellas Los hombres la juguetean Para ver cómo se la venían Que todo está en la pista Estallando, espelando Y ya llegó, ha llegado la fiesta Lo que esperaba todo el mundo Pues le pregunto a las mujeres ¡Los hombres son fieles! Arrévete, rete, salte del closet Escápate, quítate el esmalte Déjale taparte, que nadie va a retratarte Levántate, bote, hiper Préndete, saca de chimpas al estarte Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fueras un viper Que tú eres callejera, ese es fighter Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual, de enciclopedia Que te voy a intentar con la bacteria Pa' que te envuelta como máquina de feria Señorita intelectual Ya sé que tienes el área abdominal Que va a explotar Como fiesta patronal Que va a explotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Bebe que reggaeton se te mete por los intestinos Por debajo de la puerta como un submarino Y te saca lo de hit, 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 hit Pep, 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 Pep Romino ¿Qué福 es? Pep, 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 Pep Lo que te conviene A mi no me metes Ni perdes los dientes Me comprendes, me metes No se porque no entiendes Que en este momento Tu no me sorprendes Harto estoy En que tu conciencia No te deje razón No sabes lo que tengo Yo me la metes Es algo difícil Pues corto corriente Aliente, ardiente Y puño en la frente Como que sube Y no es suficiente Me compré en los ojos Verás lo que soy Me compré en los ojos Verás lo que soy Me compré en los ojos Verás lo que soy Me compré en los ojos Verás lo que soy Me compré en los ojos Verás lo que soy Me compré en los ojos Verás lo que soy Me compré en los ojos Verás lo que soy Me compré en los ojos Verás lo que soy Me compré en los ojos Verás lo que soy Me compré en los ojos Verás lo que soy Te explico, explico El porqué de este dicio No habrá más respuesta Solo acertijo Yo sigo tan rico Y tú estás en el piso De acabar algo Seguro, te dijo Te traigo en la mente Solo de repente No reyes conmigo Te trueno la frente Los pocos y locos Son muchos a poco Saluda, aludo Conférmalo a todos